¿Qué es lo que se ha hecho en la investigación? Se ha hecho una investigación, hemos logrado obtener un producto innovador porque realmente no hay información, no hay bibliografía sobre tener un producto que sea biodegradable, que sea amigable con el ambiente, que no sea tóxico y que fácilmente nos pueda desprender todo el fouling de las mallas Actualmente, mediante las últimas pruebas de campo, se ha logrado el lavado de una malla en dos horas con un enjuague de una hora, haciendo un proceso total de tres horas Inicialmente se demoran para lavar una o dos mallas, dos a tres días mediante un proceso de un esfuerzo físico fuerte mediante el golpe que le dan a las mallas con un mazo de madera para eliminar todo el sarro, el moho, las algas que están adheridas a estas mallas Hay bibliografía de lo que es detergentes, pero usan productos químicos fuertes que contando con el medio que se debe utilizar era deteriorar la flora, la fauna del lugar era contaminar porque lugares como estos no tienen agua, no tienen desagüe y nosotros lo que hemos buscado es finalmente tener un producto que no contenga fosfatos que no contenga productos o solventes que realmente dañen y finalmente beneficiar a todos los criaderos de truchas en la zona, en este momento, en la zona del Cerro de Pasco y posible más adelante ya sea una difusión que le den puede esto también utilizarse a nivel nacional Gobierno del Perú El Perú primero